Pero Manuel es un... Claro, Mauro, Mauro. La mujer que viste... Ajá. No es Florencia. ¿Cómo? Es Amaya, su hija. Ella fue quien te trajo al hospital, la misma que está diseñando la campaña del proyecto de Max. Adiós. Y deseo de todo corazón que todo salga bien con tu papá. Gracias. Adiós. Ay, amor, en cuanto me enteré, vine de inmediato cómo está mi suegro. Lo tienen estabilizado, pero está grave. Bueno, ¿y tú cómo estás, amor? Tratando de digerir la noticia. En la mañana, hace unas horas, desayunamos juntos. Estaba bien. Mauro y yo nos habíamos puesto de acuerdo para que llegara la agencia a conocer la campaña de publicidad y las oficinas de Max. Y así le vamos a dar una sorpresa, pero... Pues la verdad es que los sorprendidos fuimos nosotros con lo del infarto, Ana. Oye, papá, ¿y tú también cómo estás? Porque con todo esto, pues, debes de estar muy afectado. Bueno, yo me retiro. Está bien, este, perdón. Perdón, ¿eh? Pero... No, no, no. Ella es... Mi hija Constanza Amaya. Ella... Ella es Amaya. Trabaja conmigo en la agencia. Ah, hola. Hola, encantada. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Con permiso, este... Amaya, mil gracias, ¿eh? No, de qué... Por favor, te encargo mucho la campaña. Trabajen en ese... Sí, sí, don Manuel. No, no se preocupe, por favor. Con permiso. Te hice una pregunta directa y quiero una respuesta concreta. ¿Quién es ese hombre? Le diste medio millón de dólares. No me digas que es el corredor de arte o el investigador que contrataste por año. Ese cuento no te lo creo. Está bien, te lo voy a decir. Se trata de un secreto de familia. ¿Qué secreto, mamá? Es por ese secreto que ese hombre me está chantajeando. Pues... ¿No lo imagino? ¿Qué secreto es? Es... Sobre tu tía Eloisa. Mi tía Eloisa tiene un secreto y te chantajean con medio millón de dólares. Sí, sí. Tuve que darle ese dinero a Omar para que no les dijera a ustedes que su tía estuvo en la cárcel. Eso no puede ser. Mi tía es de sinofensiva, no rompe un plato. Pero es ingenua y es tonta. Eloisa estuvo en la cárcel más de cinco años por fraude. ¿Fraude? No, eso no es posible. Sí, lo es, hijo. No ha sido fácil para mí ocultar ese secreto. Proteger a mi hermana de la burla, del señalamiento público. No. No, no, checa. Mi tía lo hizo en la cárcel por fraude. Sí. Ese dinero es el pago para que nadie lo sepa. Para protegerla. Eloisa no resistiría que ustedes la rechazaran por lo que hizo. y bueno o mal es mi hermana y no la puedo abandonar y negarle mi ayuda. Resultó más fácil de lo que creí. Lucrecia, tienes mucho miedo de que alguien se entere de nuestro secreto y sobre todo y sobre todo de las consecuencias. Así que seguiré sacando ventaja. No me voy a ir de tu vida. No. No lo haré. Padre, vengo a pedirte, a suplicarte por la salud de Maura. Haz que se reponga, que recupere su salud. Tú sabes que él es el amor de mi vida y que tratando de olvidarlo me casé con un mal hombre que solo me engañó y que por su culpa termine en la cárcel. Mi vida no ha sido fácil con este amor en silencio. Este amor que a veces se convierte en una tortura cuando veo a Mauro tan infeliz casado con mi hermana. Él es un buen hombre y ahora que ha recuperado a toda su familia tiene que vivir para ellos. No podría seguir en este mundo si él se muere. ¿Bueno? ¿En dónde estás, mamá? ¿Por qué me lo preguntas en ese tono? ¿Desde cuándo te doy explicaciones de lo que hago? Pues porque nos urgía localizarte, mamá. Max también te llamó y creo que también mi tía Luisa. No contestas el celular. ¿Dónde estás? ¿Y cuál es la urgencia? Mi papá está en el hospital. Le dio un infarto y lo trajeron de emergencia. ¿A tu padre le dio un infarto? Hola. ¿Qué susto nos diste, papá? Me espanté. Estoy atorrado. ¿Y no se espantaste a todos? Sí, el doctor me dijo que ya mi corazón está empezando a dar problemas. No, pero te vas a poner bien. Sí, eso quiero más. Ponerme bien. Necesito estar bien. Sí, pero tienes que cuidarte. No puedes andar corriendo como si tuvieras 15 años. Tuviste tuviste suerte que todo esto ocurriera en el edificio de Manuel y estuvo ella ahí para traer. Ella me trajo al hospital. Sí, sí, la mujer que la reconociste. A Manuel, háblale a Manuel. Necesito ver a Manuel, hijo. Sí, pero... Necesito hablar con él. No, no, no te alteres. No, no, no me voy a alterar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No lo voy a ir a buscar, sino... Háblale a Manuel. Perfecto, yo le hablo. Está bien. Bueno, si algo le pasa a mi papá se van a complicar las cosas en la empresa, ¿eh? Sobre todo porque Maximiliano está de regreso. No tienen por qué complicarse. Tú tienes todo a mi apoyo. Además, como su primogénito tienes más derechos que ninguno. Yo no soy su primogénito. Es Juliana. Ah, ella no cuenta. No, no nos adelantemos. Esperemos que tu padre esté bien y salga pronto de esto. Una cosa más, hijo. Seguro tu tía Eloisa vendrá en algún momento al hospital. Te voy a suplicar que no le vayas a comentar nada de lo que te confesé hoy. Nunca. Ni de la aparición de ese hombre. Mamá, no voy a decir nada. A nadie. Por favor. ¿Quién es ella? Florencia. Florencia está... Te lo juro, te lo juro que la vi. La tuve ante mí. Estuve a punto de alcanzarla cuando me dio el infarto y caí a sus pies. Pero era ella. Mauro, Mauro. Tranquilo. Te va a dar otro infarto. Si sigues así no te puedes alterar. Es que la reconocí enseguida, Manuel. Tú sabes lo que es después de 30 años haberla encontrado. Mauro, ¿estás seguro que era Florencia? ¿No te confundirías? No, no. Era ella, Florencia. Bueno, está bien. Era otro estilo, era otro color de pelo, pero era ella. Y si Florencia está viva, también Amaya está viva. ¿Sabe que yo nací en una zona cafetalera de Chiapas? Eres de una zona cafetalera y te llamas Amaya. Sí. Dios mío. Es un milagro, Manuel. Es un milagro. Mauro, Mauro. La mujer que viste no es Florencia. ¿Cómo? Es Amaya, su hija. Ella fue quien te trajo al hospital, la misma que está diseñando la campaña del proyecto de Max. A ver, no entiendo nada. ¿Me estás diciendo que tú y Max conocen a Amaya, la hija de Florencia? Sí, sí, sí. Pero no sabíamos que era ella. No sabíamos que esa Amaya era la hija de Florencia. ¿Y Florencia? ¿Dónde está Florencia? Por favor, ¿dónde está Florencia? Quiero saber de mi Florencia qué pasó con ella. Mauro, tranquilo. Pero está viva. Se puede ser que esté viva, pero no lo sé. Amaya hace muy poco que entró a trabajar en la agencia. Yo no sé mucho de su vida. Entonces, a ver, igual, por favor. Voy a ver qué puedo hacer, pero por favor, trata de calmarte. Sí, está bien, pero ven por ella. Ahí voy. Disculpe, disculpe. Señor, le voy a pedir que espere afuera, por favor. Está algo alterado. Sí. Es que estamos arreglando un problema. Manuel, cálmese, hermano. Tranquilo, tiene que ser tranquilo. Le voy a tener que restringir las visitas. No, no. No, no. No, no. Tranquilo, relájese, tranquilo, tranquilo. Quizá ahora tenga que posponer la boda. Ay, Eloisa, yo no había pensado en eso, pero, bueno, con todo esto, a lo mejor tiene razón, no sé. Bueno, habrá que ver qué dicen los doctores. Sí. Bueno, no hay que adelantarse a nada, pero tienes razón, es una posibilidad que deberíamos pensar. No, pues yo sí espero que en un mes mi papá sí esté completamente recuperado. Su boda les va a dar mucho gusto. Además, ya mandaron a hacer invitaciones y tienen todo apartado, ¿no? Sí, pero ahora lo más importante es la salud del papá. Sí, pues eso sí. Y bueno, si la cambian de fecha no pasa nada. Quizá si la acaben, también sí puedas venir a la boda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú no vas a estar en mi boda? ¿Cómo es eso? Bueno, probablemente no, no. Lo que pasa es que me van a transferir a una universidad del interior de la República y pues más o menos va a ser como en un mes y pues pensaba yo hablar de eso con Tego Max. No, 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 no. Pero si tú no estás me avisas y yo te mando a buscar pero ¿cómo no vas a estar en mi boda? ¿Eres mi testigo? ¿O no? ¿Cómo está tu padre? Quiero verlo. Está en terapia intensiva. Lo están observando porque tienen miedo que vuelva a sufrir otro infarto. ¿Está grave? Digamos que aún no sale de la gravedad pero lo tienen controlado. Seguramente va a estar internado un par de días. ¿Qué? Quiero verlo en este momento. No, pues yo también pero mi papá quiso ver a Manuel y está con él en este momento. ¿A Manuel? ¿Y eso por qué? Bueno, no lo sé. Cuando yo entré a verlo me dijo que quería ver a Manuel. Ahora sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te tenía un año sin verte. Sí. Cinco años. Que ha sido una eternidad. Al menos para mí así ha sido. Mira, es mi hija. Amayita. Saluda, chiquita. Amayita. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Ve a jugar con tu muñeca, mi cielo. No te vayas lejos. Su frecuencia cardíaca ya está estable, doctor. ¿Cómo está? Lo siento, señora, pero por el momento ya está. Nuevo aviso, nadie podría entrar a ver al paciente. ¿Por qué? Porque se alteró mucho con las visitas, así que tengo que suspenderlas hasta que tengamos controlado y estabilizado por completo el ritmo cardíaco del señor Montesinos. A ver, yo quiero ver a mi papá y tengo derecho porque soy su hijo. Y podrá usar ese derecho, pero no en este momento, que quedan estrictamente prohibidas las visitas. Con permiso. oye, ¿qué hablaste con Mauro que se alteró tanto? No, nada en concreto. Mauro aún me decía que no quería morir y que ahora tiene muchas cosas por qué vivir. ¿Qué? ¿Y para decirte eso prefirió verte a ti que a nosotros que somos su familia? A ver, cálmate. Manuel solo hizo lo que mi papá pidió y si él quiso ver a su amigo antes que a ti por algo será. No me hables así. Bueno, y tú compórtate. Estamos en un hospital y respeta lo que mi papá pidió. No te preocupes, no hay nada que hacer. Solo tenemos que esperar, ver que reaccione favorablemente, que se estabilice y ojalá no le dé otro infarto. Sí, claro. Oye, por cierto, si necesitas que te eche una mano que me vaya a Ciudad de México, pues avísame, ¿no? Quizás necesites que yo me haga cargo de la campaña de publicidad mientras tú cuidas a tu padre. No, 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 gracias. Lo, lo, lo de la campaña ya, ya lo vi. Y que no vas a creer quien era la maravilla de la que tanto hablaba Manuel. Nada más y nada menos que Maya Cerrano. No, no inventes, no te creo. Sí, así es. Y no vas a creer que fue ella quien trajo a mi papá al hospital. Al parecer, su vida y la mía estaban predestinadas y no vas a volver a coincidir. Es que tú ya viste la reacción de Max. Si no vienes a la boda y ni tampoco aceptas ser su testigo, pues se va a dar cuenta de que algo pasa. Yo no quiero que él se dé cuenta que lo estás evitando. ¿Qué? Que estoy enamorado de... la reacción de Max. La reacción de Max. Gracias.